de verdad muchas muchas gracias por acompañarme en todo este recorrido por la colonia solidaridad y parte de la colonia pro territorio y yo venía diciéndole a los vecinos aquí en todo este camino que vengo luchando por un cambio y luchando por un cambio, por un mejor Quintana Roo un Quintana Roo con trabajo honesto, con rendición de cuentas, transparencia vamos a cambiar las cosas para que no se quede el dinero en unas cuantas manos y en un grupo de gente y que los recursos que son para ustedes, para la gente lleguen a todos a través de servicios públicos y para los que estaban mencionando que yo quería batizar el agua les aviso desde aquí los que privatizan el agua están gobernando ahorita mejor que dejen de mentir y de hacer trampa como siempre lo han hecho trampa, trampa, trampa si ok ok triquiñuelas y demás, hasta cambian los micrófonos audiencias públicas audiencias públicas como las que hice cuando fui presidente municipal de Solidaridad Y no estoy mintiendo, yo me iba a sentar ahí en cada parque de Playa del Carmen, de Tulum, de Cobá, de Puerto Aventuras y me sentaba en cada lugar con todo mi gabinete y ahí de frente todos ellos tenían que comprometerse a resolver cada problema y teníamos responsable tiempo para hacerlo y cumplimos con todo. Y por eso yo hoy puedo ir a Solidaridad y saludar a todos mis amigos porque ahí tienen un maravilloso resultado. ¡Fuerza! 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 ¡Fuer Que queremos un tan arroz libre, democrático, que quien dirija lo haga con liderazgo y por liderazgo. No tiene que amenazar ni lastivar a nadie. Que quien amenaza y corre a la gente por pensar diferente, es un cobarde. Y que trabajen bien de la gente, porque aquí queremos respeto a los derechos humanos, libertad de expresión, libertad de expresión de ideas y de conceptos. Que la gente sea libre. Y ese es el Quintana Roo que yo quiero para todos ustedes y para mis hijos. ¡Vamos a luchar! ¡Te agradezco Quintana Roo! ¡Se diga Quintana Roo!